En el siglo XVII, cercada de enemigos, España aún dominaba el mundo. Reinaba Felipe IV, el rey planeta, y sus territorios los gobernaba con puño de hierro su privado, el conde duque de Olivares. A Flandes, América, Filipinas, parte de Italia y el norte de África, se habían unido Portugal y sus colonias. Pero era en Flandes, en una guerra larga y cruel, donde se jugaba la supervivencia del imperio. Un imperio que se sostenía gracias a ejércitos profesionales, cuyo núcleo principal eran soldados veteranos de los temibles tercios viejos de... ¿Qué te parece? Lo he comprado a un pintor sevillano que trabaja para el rey. Dicen que solo sabe pintar cabezas, pero yo intuyo que tiene buena mano. Bueno, vamos a lo nuestro. Alguien de importancia quiere verte. Es grave. Puede serlo. Bueno, otras veces lo habré tenido peor. No, peor no lo has tenido nunca. De quien te quiere ver no se salva nadie dando estocadas. Es el conde de Olivares. Espero que seas más franco con él que conmigo. Lo intentaré. Lo harás. Esas aguas eran frías de castigo, excelencia. Ya. Pero tú no temblabas. Temblaba por dentro, como todos. Yo no soy como todos. Yo soy un grande de España. En el combate todos somos iguales. Te equivocas a la triste. Ni siquiera en el combate somos todos iguales. Dios no lo quiso. Tú deberías saberlo. Para ver a Olivares era mejor que te compres unas botas nuevas. Bueno. Ya he gastado demasiado tiempo contigo. Tengo muchas cosas que hacer. No te olvides de las botas. Si no tienes dinero, pídselo a mi mayordomo. Gracias. 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 Lo de Capitán es un apodo, supongo. Sí, excelencia. Veo que habéis servido en Nápoles y Flandes. Y contra los turcos en Levante y Berbería. Una larga vida de soldado. Desde los trece años, excelencia. Es cierto eso que cuentan que hace unos días salvaste la vida a cierto viajero inglés, cuando un camarada vuestro estaba a punto de matarlo. Disculpe vuestra excelencia, pero no recuerdo. Pues os conviene hacer memoria. ¿Sobre qué nos encargo el trabajo, por ejemplo? Me temo que es imposible. Tengo una memoria infame. Ya veo. Llamada a don Luis de Alquésar. Parece ser, don Luis, que hace unos días hubo una conspiración para dar una lección a dos viajeros ingleses. Como secretario de su majestad y hombre ducho en las covachuelas de la corte, quizá hayáis oído algo. Temo no ser muy útil a vuestra grandeza. Debéis serlo. Quizá la iglesia. La iglesia es muy amplia. ¿Os referís a fray Emilio Bocanegra, por ejemplo? Excelencia, yo creo que... Tenéis razón, don Luis. Su paternidad es un santo varón, como todos sabemos. Decidme una cosa. La razón de que os presentéis con esas botas es falta de dinero o altibet de soldado. Ambas cosas, excelencia. Ya veis, don Luis. La señora Latriste es pobre y altivo. Pero a lo que parece, valiente, discreto y de fiar. Sería una lástima que le ocurriera cualquier desgracia. Sería muy penoso para mí. Supongo que estaréis de acuerdo conmigo. Por supuesto, excelencia. Pero con el tipo de vida que le imagino, este señor Batriste, o como se llame, se expone a tener malos encuentros. Nadie podría hacerse responsable de ello. Claro, don Luis. Así que para evitaros inconvenientes, he decidido que a partir de mañana sirváis a vuestro rey, que es el mío, en las Indias. Allí se necesitan hombres como vos. Ya podéis regresar a vuestros asuntos. Y empezar a preparar el viaje. En cuanto a vos, vuestro antiguo general, don Ambrosio Espínola, está dispuesto a seguir ganando batallas para nosotros en Flandes. Sería muy considerado que os hicierais matar allí y no aquí. Tendré en cuenta, excelencia. Tendré en cuenta, ya no aquí. Gracias. Desde hace cuatro años, estudio este mapa cada noche. Conozco cada puerto, cada canal, cada estuario y cada fortaleza. Flandes me quita el sueño. Pero nunca he estado allí. Es el fin del mundo, excelencia. Cuando Dios, nuestro señor Creoflandes, lo alumbró con un sol negro. Un sol hereje. Que ni calienta ni seca la lluvia que te moja los huesos para siempre. Es una tierra extraña. Poblada por gente extraña que nos teme y nos odia. Y que jamás nos dará tregua. Y da más que el sueño, excelencia. Flandes es el infierno. Sin Flandes no hay nada, capitán. Necesitamos ese infierno. ¡No, no, capitán! ¡No, capitán! ¡No, capitán! ¡No, capitán! Están muy cerca, joder. Van a volar los huevos con sus minas. ¡Lobos abajo! ¡Lobos abajo! ¡Hijo de la gran puta! ¿Has encontrado huevos? Sí. ¿Cuántos? Dos. Dino. ¡Vuelva! ¡Venga, no se estorpe! He oído que has recibido una carta de las sillas. Sí. ¿Y quién te has quitado? Si puede saberse. Angélica Valquejo. O qué zar. Ese apellido nos trae mala suerte. ¡Gracias!